El fervor guadalupano inunda Playa del Carmen y las peregrinaciones de diversos gremios laborales se han hecho presentes durante días previos a este 11 de diciembre, en que a partir de las 12 de la noche las iglesias se inundan con las mañanitas a la Virgen Morena en su 463 aniversario. Las fuerzas de rescate y salvamento reportaron hasta ayer viernes por la tarde una fiesta guadalupana blanca, tanto en las peregrinaciones que solo recorren la ciudad como en aquellas que trasladan la antorcha guadalupana de municipio a municipio en las carreteras circunvecinas.